Comenzamos de tema, estamos cerca del aniversario de la trágica desaparición, de la pérdida del contacto con el submarino ARA San Juan. Exactamente, por eso estamos en comunicación con Victoria Morales, quien es madre de uno de los tripulantes tucumanos del ARA San Juan. Victoria, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo le va, Victoria? Gracias por llamar. No, por favor, gracias a usted por atendernos, de Esteban García, uno de los tripulantes del submarino. ¿Qué novedades tienen respecto de la posibilidad de que continúe o no la búsqueda del submarino? ¿Qué respuesta tienen del gobierno nacional o qué esperan del gobierno nacional ya casi un año del último contacto con el ARA San Juan? Bueno, tenemos la certeza ya de que la empresa se va al día 15. Se terminan los 60 días, que era lo mínimo que tenía que estar en la búsqueda, y lo máximo eran 120. Optó por irse a los 60. Incluso se tenía que ir ante a... Luchamos tanto para que no se fuera y en estos días no encontró nada, lamentablemente. Es el lugar que le dieron las coordenadas, que supuesta explosión que hubo, que para mí no hubo tal explosión. Pasó el llantar 10.000 veces, ponerle. Pasaron las embarcaciones de todas las potencias del mundo y no estaba. Ahora vino esta empresa que supuestamente era la mejor del mundo, que podía encontrarlos en 10 días, nos dijo. Y bueno, pasó los 60 días y no los encontró. Entonces, pedimos que vayan a otro lugar, que más o menos tenemos idea, por no, por nosotros, porque somos ignorantes en el tema, porque hay que empezar a que no hace hora para que vayan a un lugar más al norte. Y bueno, nos prometen que van a ir, que van a ir, y todavía no vamos. Así que estamos esperando eso, que puedan llegar a pasar por ahí. A ver si está, si cabe la posibilidad, algo que no está. Donde dice yo, que el 90% de posibilidades, pero si no están ahí, busquen en otro lado. Vayan más al norte, vayan más allá. Busquen todo el rostero, hacia Mar del Plata, porque no pueden encapricharse en buscar en un lugar que ya sabemos que ahí no es tanto. Claro. Y Victoria, usted mencionaba recién que no cree que haya habido una explosión. ¿Qué es lo que usted sospecha que ha sucedido? Mira, hay tantas hipótesis que uno maneja, y como mamá, prefiero a veces no llevarme por las hipótesis. Porque soy mamá, mi corazón está destrozado. Y lo que menos quisiera imaginarme, que fue en el lugar que nosotros andamos, que se sintió ruido de casco. Que eran como pedido de auxilio, y que no fueron a verificar. Eso lo dijeron los jornalistas, con este invento mío. Sí. Entonces, los sumaristas escucharon eso, incluso el día 15 a las 14, 18 horas, se sintió un periodo de auxilio. En las tres frecuencias que solamente usan su marino. Entonces, el imaginar que mi hijo, y ya siento como 44 hijos, que salieron de mi panza del dolor que tengo, que hayan estado pidiendo auxilio y que no hayan ido a su ayuda, es tan doloroso, tan traumático para nosotras, para las mamás especialmente. Y eso es lo que te mata, porque si nosotros tuviésemos la certeza de que hubo una explosión, bueno, una explosión es salir todo afuera, entonces tendría que haber resto. Y si hubo una implosión, incluso la implosión es que se encoge, justamente el submarino, al encoger se va a romper batería, se va a romper el tanque de combustible, que era muchísimo, y va a salir a la superficie. Entonces, algo tiene que salir a la superficie, no puede ser que no hayan encontrado nada. Ahora, Victoria, entonces nadie está buscando hoy por hoy a Lara San Juan, y hasta acá no tienen certezas de que efectivamente vuelva a buscarse el submarino argentino. Están buscándolo por ahora, el Océano Infinitis, hasta el día 15, que es donde se cumplen los 60 días operativos que empezó, entonces se va el 15, hoy es 13, mañana 14, supuestamente nos dijeron que en estos dos días últimos van a pasar por la zona de casco, de que pedimos, no pedimos desde hoy, pedimos desde, creo que desde enero pedimos ese lugar que vayan a investigar, y nunca fueron, el llantar le pedimos 10.000 veces, y es como que un capricho de no ir ahí, ojalá tuviésemos nosotros la posibilidad de poder pagar una empresa como para que puedan ir. Abrimos una cuenta en la mamá para ver si podíamos, ni la ilusión de que el pueblo argentino nos pueda ayudar, no conseguimos ni para un taxi, suponete. Entonces, no sé qué haríamos, ya tomamos esa iniciativa de ir a la plaza de mayo, encadenarnos durante los 50 días. ¿Usted siente victoria que, como lamentablemente sucede por ahí con muchos temas en Argentina, que después del momento inicial se va diluyendo la preocupación, o la adhesión, o la solidaridad, y que están quedando, por decirlo de alguna manera, en el olvido? Sí, sí, sentimos tanto a nivel prensa, bueno, tenemos muchos amigos en la prensa, porque esto nos puso gente maravillosa, gente muy buena en el mundo, y también nos puso de las notas, y bueno, gente que vienen de hacer una nota, que lo llamamos, vienen inmediatamente, pero ¿qué pasa? Lo llegan a la nota a su lugar de trabajo y por algún motivo no lo pasan, porque sabemos de dónde viene el manejo. Entonces, sí, sentimos abandono de la prensa, sentimos abandono del gobierno, sentimos abandono que si hay una noticia vulgar como un dial, suponete, o como una compra, el boca arriba, suponete, que se involucra el presidente en algo tan banal y no en 44 personas que están debajo del agua, y 44 familias sufriendo, y 65 niños esperando a su papá. Porque todavía no podemos decirle, sí. Se ha anunciado que el presidente va a participar de un acto el jueves en Mar del Plata, ¿a ustedes los han invitado? ¿Van a concurrir? ¿Van a tener contacto con él? ¿Querrán pedirle algo, me imagino? Mira, acá vino el día 25 del día que se cumplió el año de la parada del submarino de base naval, hoy estoy en la base, es mi casa prácticamente, vino el señor Villán y nos dijo que se iba a hacer este acto, porque todas las armadas del mundo hicieron y que lo iban a hacer, aunque nosotros no estemos de acuerdo, iban a hacer una cosa sencilla, bueno, nos dieron el programa, nosotros cambiamos varios ítems en el programa, entonces sí lo íbamos a aceptar, pero con los ítems que nosotros lo cambiamos. No queremos la palabra luego, no queremos la palabra muerto, no queremos la palabra sacción, no tenemos certeza de nada. Y aceptar eso es como rendirnos, y yo como mamá y como varios de los familiares, no nos queremos rendir, queremos seguir la lucha, y cuando me traigan algo de mi hijo o me certifiquen que él no está en este mundo, entonces voy a ver cómo se hago mi vida, cómo vuelvo a mi Tucumán, de que también siento mucho abandono, porque también hay varias provincias donde no hay tipos de provincias, de ahí le hacen homenajes, le hacen murales, con las pocas que son tan simbólicas, tan, aunque sea una pequeña cosa que tiene una caricia al alma, en cambio en mi Tucumán yo siento desidia, siento abandono, siento interés, como de la ciudadanía, como del Estado mismo. Así que también eso es lo que a mí me duele, porque veo que hay mamá que me dice, mira lo que hicieron en mi provincia, por mi hijo, y yo por mi hijo no puedo mostrar nada que hayan hecho. Claro, ¿usted siente que acá en Tucumán no se hizo nada por Esteban en este caso? No, no, nada, por los 44, mira yo para, ¿dónde hacen nada? Por los 44, obviamente que eran, si hacen en una provincia, que es de 44. Sí, obvio, por supuesto, por supuesto. Los tripulantes ponen el nombre del tripulante en marzo de 44, porque mi hijo solo estaba visitando los 44, y ese es nuestro objetivo, los 44, es decir, como que tuvimos hijos los 44. Bien, gracias. Y el número, sí, perdón. Gracias, Victoria, gracias por esta comunicación, la perdemos, o sea, en la última parte estamos perdiendo un poco la señal. Ah, sí, es que justo usamos un vehículo y estoy a la orilla del mar, y bueno, está como que se complica aquí, porque ahí entra y todo lo demás. Gracias por atendernos, ¿eh? Y no nos abandone, no nos abandone que el ARA San Juan siga presente. Así es. Aunque sea cada una vez en la semana. Así es. Acá seguimos atentos. Por favor, por favor, recuerden al pueblo tucumano que hay un tucumano en el ARA San Juan. Así es, así es. Gracias, Victoria. Gracias. Esteban García, justamente un tucumano que está en este submarino que ya se zarpó hace más de un año, y se va a cumplir ahora dentro de poquito un año de la última comunicación con el submarino ARA San Juan. Hablábamos con Victoria Morales, la mamá de Esteban García, este tripulante tucumano que continúa en condición de desaparecido como el resto de los tripulantes del submarino argentino del que habló todo el mundo tras su desaparición. Exactamente, y del que no hay noticias. No hay novedades. Y Victoria nos informaba que el 15 vence el plazo para la búsqueda por parte de esta empresa internacional que contrató el gobierno nacional y sin resultados por el momento. Pero bueno, de acuerdo con las últimas informaciones, podría ampliarse hacia la zona de búsqueda que pedían los familiares, que es donde se habrían registrado estos sonidos de casco, según los radaristas, y que podría tener quizás una nueva esperanza para los familiares.